hola amigos bienvenidos a este nuevo vídeo al vídeo de la semana y vamos a hacer por fin donadas las donas que tanto me habían pedido hoy las vamos a hacer y quedaron riquísimas así que no se pierdan nada de la receta porque les va a encantar y antes de comenzar con la receta los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho que activen la campanita de notificaciones y que por supuesto si ustedes lo desean al final dejen like y me dejen un comentario aquí abajito y bueno pues ahora sí comencemos con la receta vamos a comenzar por los ingredientes que son súper sencillos tenemos aquí harina leche tibia azúcar un poquito de sal un huevo mantequilla que debe estar a temperatura ambiente y levadura en polvo es importante que ya tengamos a temperatura ambiente también el huevo y la leche si debe ser tibia no caliente como que la acaben de hervir pero si tiene comenzaremos mezclando en un bowl todos los ingredientes secos menos la sal lo hago aquí en el bowl porque lo voy a hacer en la batidora estoy mezclando aquí la harina el azúcar y también la levadura en polvo si ustedes lo van a hacer a mano igual lo mezclan sobre su mesa de trabajo hacen la fuente cita y en medio van a empezar a agregar los ingredientes en el mismo orden que los agreguemos en la batidora voy a usar este utensilio que es el de gancho que es para masas y ahora sí le prendemos a nuestra batidora a velocidad baja y vamos a ir agregando nuestra leche tibia tibia es que puedan tocarla y soportarla no debe estar tan caliente porque igual como que se muere la levadura y si está muy fría pues no se va a activar entonces le vamos agregando ahí la lechita y en lo que se va incorporando con nuestra harina vamos a batir el huevito con la sal para poderlo incorporar también a esto que se está batiendo entonces ya que lo tengamos así listo o sea podrían agregarlo así entero pero pues de todas maneras ya ven que si lo hacen en una fuente pues primero rompes como que la estructura del huevo con tu mano y ya después le vas incorporando la harina de afuera hacia adentro entonces eso mismo más o menos hacemos aquí ahorita que ya se empieza a ver así medio chiclosón entonces vamos a empezar a agregar nuestra mantequilla que les recuerdo que debe estar a temperatura ambiente o sea ya suave la vamos a empezar a agregar y se va a ver más o menos como que no se está integrando se va a ver un poco raro y si lo están haciendo a mano van a sentir de pronto que está muy muy chiclos a la mezcla pero ya no agreguen más harina de la necesaria o sea de la que lleva la receta porque si no pues entonces puede quedar dura nuestra mezcla vamos a dejar que se siga batiendo hasta que la mantequilla se empiece a incorporar bien en la masa y se pueda ya ir despegando como que de los utensilios y de los bordes ahí si ven se empieza a despegar un poco o sea está un poco pegajosa pero si ustedes la tocan ya no se les queda ya no se les queda completamente en la espátula ni en la mano entonces así ya está perfecta vamos a quitarle bien aquí toda la masita que se haya pegado y lo vamos a tratar de hacer como que una bola hacerlo así una bolita a manera envolvente pero no se preocupen pueden utilizar una raspa si no quieren hacerlo con las puras manos y también pues para que no se desperdicie nada de nuestra masa que acabamos de hacer así de esta manera empezamos a hacer como que una bolita y de esta manera también no desperdiciamos nada nada de nuestra masa vamos a poner en otro bowl un poquito de aceite puede ser del aceite que sea yo tenía que a la mano aceite de oliva entonces es el que le puse lo esparcimos bien y ahí ponemos dentro nuestra bolita de masa de esta manera voy a poner ahí otro cachito que se me había pegado y por último vamos a tapar este bowl muy bien con plástico de cocina para que no se escape nada nada del aire vamos a taparlo y yo aparte le pongo una servilleta encima como para que esté más caliente y todo esto lo vamos a dejar reposar hasta que doble su tamaño en el lugar más caliente de la cocina si viven en un clima muy frío pueden meter su bowl en el horno apagados ha pagado pero le pueden poner debajo un recipiente con agua caliente para que el vaporcito haga que leude un poco más rápido a mí me tardó aquí una hora porque estoy en un clima cálido pero a veces puede llegar a tardar hasta dos horas aquí ya creció mi masa entonces ya vamos a hacer la siguiente parte del procedimiento que es formar las donas para esto vamos a utilizar igual la espátula o lo pueden hacer directamente con las manos porque vamos a sacar todo el aire de nuestra masa con charla y vamos a poner entonces un poquito de harina aquí ya sobre nuestra mesa de trabajo porque la vamos a sacar aquí del bowl ya entonces ahora sí vamos a aplastar la masita para que se le salga todo todo el aire que ya formó todas esas burbujitas de la fermentación y podamos formar bien nuestras donitas con el cortador entonces le apachurramos ahí no importa que se pegue un poquito ahorita igual pueden poner un poco de harina en sus manos y también en el rodillo para que no sientan que se les está ahí batallando pero en serio no agreguen como que más harina no es necesario o sea es aquí como un poco para que no se pegue en la mesa para que no se pegue en nuestras manos y le aplastamos ahí muy bien que salga salga todo ese aire y ahora sí con el rodillo vamos a extender nuestra masa de tonas lo hacemos así echamos si quieren ustedes pueden echar otro poco de harina en la mesa y ahora sí entonces vamos a empezar a estirar nuestra masa no tiene que quedar tan delgadita pero tampoco tan gruesa porque cuando las dejemos reposar de nuevo van a crecer y si ustedes la dejan muy pues sí como que muy gordita la masa aquí al momento de la estirada entonces cuando crezcan las donas van a estar como muy gigantes y a ver si se deforman un poco entonces les recomiendo que lo dejen así un poco plano y ahorita en la fermentación que le vamos a dar de nuevo o sea que reposen de nuevo van a crecer a un tamaño normal se puede decir yo no tengo cortador de donas pero voy a usar este que es un círculo es cortador de galletas y en medio pueden usar una tapa rosca yo tenía este vasito que es de las medicinas de los niños está limpio obviamente lo usé para hacer el centro ahí de esta manera y ya pues ese centrito también lo pueden freír y nos va a servir como para hacer las pruebas en el aceite aquí ya lo tapamos dejamos reposar otra hora o el tiempo que sea necesario hasta que se vean así ya que doblaron su tamaño de nuevo aquí tengo este sartén que es eléctrico en este si puedo modular la temperatura porque lo ideal sería que hagamos las donas el aceite esté a 180 grados centígrados y no es de esta manera no absorben tanto aceite y tampoco se queman entonces en la estufa es como que un poco más complicado modularlo si no tenemos un termómetro pero bueno ustedes pueden ir regulando si es que no tienen ni termómetro ni algo como esto no entonces otra cosa que no les mencioné pero si les mostré en una partecita pasada del vídeo es que pongo las donas a fermentar sobre papel encerado después se recorta y se puede echar así como vieron con todo y el papel la dona al sartén o bueno a donde las van a freír ya con unas pinzas con cuidado quitan el papel y ya no se les están deformando bueno de por sí no me quedaron redonditas perfectas pero si ustedes las tratan de manipular ya ha fermentado el pan entonces se deforma más la dona así que bueno pues este tip no es invento mío lo vi también de algún otro otro vídeo y yo les puedo decir aquí que si funciona y bueno aquí están saliendo las pruebitas que hicimos primero con los centros de las donas los revuelco así en azúcar con canela y también saben muy ricos y está así como que pues si no se quieren comer una dona entera esos están perfectos vean aquí ya vamos sacando las donas y las vamos a dejar enfriar antes de decorar por acá ya tengo chocolate derretido para decorar las donas que ya dejamos enfriar entonces nada más es cuestión de irlas metiendo en el chocolate de esta manera para que se cura con que hasta la mitad cita más o menos les angoloteamos un poquito ahí para que se caiga el exceso de chocolate y queden de esta manera también le voy a poner algunas estos chorritos de colores para que se vea y que es muy buena la cosa y si no quisieran por ejemplo ponerle chochitos le pueden poner nuez picada almendras otras chispas de chocolate o sea lo que ustedes se les ocurra que se vean muy bonitas y ricas y también tengo otro chocolate que es blanco que usé en el vídeo de las fresas entonces voy a ponerle acá unas líneas a otras para que se vea así como las que venden en el súper o poco no no han visto estas zonas así como en walmart o así que que venden con líneas de blancas lo de abajo de chocolate obscuro pero la verdad es que éstas están más ricas estas que hagan ustedes en su casita van a estar más ricas no van a saber ahí como que del súper entonces vamos a terminar de decorar la última donita y listo ya tenemos listas nuestras zonas para la hora de la cena o para la hora del antojito vean qué bonitas se ven elegí una de rayitas para probar quiero que vean que si quedan bien suavecitas aparte como que ya hacía falta hacer algo dulcecito porque las dos recetas pasadas fueron recetas saladas entonces quedó y vienen más postres así que suscríbanse suscríbanse para que no se pierdan las próximas recetas estas donitas así con chispas se me ocurre que hasta están padres para día del niño que ya se aproxima bueno no faltan dos meses pero bueno ahí viene ahí viene que es lo mismo pues va a llegar la fecha va a llegar espero que les haya gustado esta receta si es así no se vayan sin darle like y yo los veo en el próximo vídeo ¡Gracias!